Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José María y quiero darte la bienvenida. Para hacer documentales es importante también ver documentales. Y tan importante como esto es que las referencias que tengamos sean lo suficientemente buenas como para que podamos expresar lo que queramos de la mejor manera posible. Así que a continuación voy a enumerarte los primeros 10 documentales de una larga lista que deberías ver. ¡Comenzamos! Hoy voy a iniciar una nueva lista en el canal, la de los mejores documentales. Cada cierto tiempo voy a ir subiendo un listado de documentales que considero imprescindibles. Cada video que suba hará un recorrido por la historia del cine documental, ya que tendrá una película por década, comenzando por los años 20 del siglo pasado. Seguro que algunos ya los habrás visto, pero confío en que otros muchos no. Lluvia es un cortometraje no narrativo de 14 minutos de duración dirigido por el cineasta holandés Jory Sievens. Una de las figuras más prominentes del cine documental de ese país junto con Johanna de Keuken y Bert Hanstra. Lluvia es un poema cinematográfico sobre el comienzo y el fin de la Llovizna en Ámsterdam. Centrado en la luz y el movimiento, su filmación se realizó a lo largo de tres meses. El cineasta español Luis Buñuel dirige este cortometraje documental de 30 minutos de duración que hace un retrato brutal de las Hurdes, en la provincia de Cáceres, una de las regiones más pobres y menos desarrolladas en la España de los años 30. Buñuel retrata la insalubridad, la miseria y la falta de oportunidades como detonantes de la emigración de los jóvenes, además de la soledad de quienes se quedan en esta desolada región española. El cineasta francés Georges Frangue dirige este cortometraje de 20 minutos de duración. En este trabajo contrasta las pacíficas escenas de los suburbios parisinos con escenas de un matadero. Su carácter neorrealista conecta la vida suburbana con la muerte real de tal forma que hace que los de huellos parezcan completamente usuales, rutinarios, evidenciando de esta manera a la violencia como parte de nuestra cultura. La cineasta Margot Benacerraff dirige este largometraje documental en la provincia de Araya, ubicada en el nordeste de Venezuela, y cuyos recursos han sido explotados manualmente por largos años. La directora plasma en imágenes la vida de los salineros y sus artesanales métodos de trabajo antes de que estos desaparezcan definitivamente a consecuencia del arribo de la explotación industrial con avances tecnológicos. Jean-Luc Godard dijo de este documental que no le faltaba ni sobraba un solo plano. Titicus Follies es un largometraje dirigido por el cineasta estadounidense Frederick Weissman. Controvertido y aclamado a partes iguales, narra la vida de los reclusos de una prisión psiquiátrica en Massachusetts. El documental estuvo prohibido en algunos estados varios años debido a su crudo retrato de los abusos sufridos por los internos a mano de los guardas de seguridad y los médicos de la institución. Sin duda, el documental más duro de presenciar de la presente vista, junto con el último que te voy a mencionar. La batalla de Chile forma parte de una trilogía que relata el periodo previo al golpe de estado de 1973. Es una película filmada en el momento mismo de producirse los hechos. El material para filmarlo fue una contribución del documentalista francés Chris Marker y el montaje se realizó gracias a la colaboración del Instituto de Cinematografía Cubano. Jorge Müller Silva, el cámara del film, fue secuestrado por la policía militar de Pinochet en noviembre de 1974. Hasta hoy se desconoce su paradero. Es uno de los 3.000 detenidos desaparecidos que todavía hay en Chile. Realizado a lo largo de siete años, Coyanis Cacci es la primera parte de una trilogía dirigida por el cineasta estadounidense Godfrey Rachel. Refleja la colisión entre dos mundos obligados a convivir. Por un lado, la vida de las personas en la sociedad moderna, la vida urbana y occidental llena de tecnología, ciencia y consumismo. Por otro, la naturaleza y el medio ambiente. La banda sonora está compuesta únicamente por la música minimalista de Philip Glass. Toda una experiencia sensorial. El cineasta italiano Franco Piaboli dirige este largometraje. Un documental íntimo que refleja la relación que las personas tienen con el amor durante las diferentes etapas de su vida. La infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez. Un hermoso trabajo de naturaleza poética y sin apenas uso de la voz humana. Si eres capaz de conectar con el trabajo de Franco Piaboli, es muy posible que cambie tu percepción de experimentar el cine documental. Amo a la directora de este trabajo. Gestada bajo la corriente cinematográfica llamada Nouvelle Vague, la cineasta belgo-francesa Agnès Bardat dirige este largometraje documental en el año 2000. Pionera del cine feminista, a lo largo de esta película recorre Francia en búsqueda de recolectores de materias primas que otras personas desechan. Agnès Bardat, a su manera, se convierte en una especie de espigadora que selecciona y recoge imágenes aquí y allá. Todo con una dulzura, una frescura y un sentido del humor inigualables. Joshua Oppenheimer y Christine Thin dirigen este largometraje. Tras un golpe de estado, el general Suarto ocupa el poder en Indonesia. A continuación, llega el genocidio donde cientos de miles de comunistas reales o presuntos son asesinados por los escuadrones de la muerte indonesios. Unas décadas después, se le pide a dos de los más sanguinarios mercenarios de la época que participen en una película en la que recrean los horribles crímenes que confiesan haber cometido. Posiblemente la película más perturbadora que he visto en los últimos años. Lo que sucede en la pantalla es terrible, pero uno no puede apartar la mirada porque es algo tan increíble que no es posible dar crédito a lo que tus ojos están viendo. Por mi parte, eso sería todo. Me gustaría saber, a través de tus comentarios, cuál sería el documental que te hubiera gustado incluir en este inconcluso listado que recién he comenzado. La semana que viene te hablaré sobre la planificación de tu documental y cuáles son los pasos que deberías de seguir. Nos vemos.